Fueron minutos, fueron segundos, robados a un corazón ajeno, más no importa. Su néctar embriagador, sabor a miel, tan solo son míos. Qué hermosas composiciones. Señoras y señores, esto es nuestro huayno. Hoy, nuestro huayno pausino se viste de gala. ¡Fuertes palmas! Y arriba pausa. Sentimiento y corazón de la provincia, Pau Cardel, Sara Sara. Y en nuestro viaje imaginario, estamos recorriendo los anexos de nuestra querida pausa. Y esta vez nos vamos a Marán. Como ustedes saben, Marán es despensa frutícula de pausa. Y hemos podido apreciar esos riquísimos camarones al estilo, como lo saben hacer las lindas damas pausinas. Y esta vez, siguiendo con la programación, vamos a presentar al dúo Marán, conformado por músicos profesionales e integrantes del conjunto Los Bordones del Perú. Y esta vez, se presenta en este hermoso escenario de la derrama magisterial, en el primer encuentro de artistas pausinos, el dúo Demetrio Durán. Y el destacado, eximio, guitarrista, Tani Durán. Máximos exponentes del Yarabí y el Guayno. Geninos representantes del pueblo de Marán, distrito de pausa. A quien le tributamos, calurosas palmas pausinas, señoras y señores. ¡Gracias! Amor, amor, te juré Loco, ciego, te lo largo Hoy me arrepiento de haber cifrado En ti mi amor y mi cielo Hoy me arrepiento de haber cifrado En ti mi amor y mi fe Quisiera yo convertirte En la humildad o la escoria Borrarte de mi memoria Y con ira maldecir Borrarte de mi memoria Y con ira maldecir Nunca pensé que escondiera En tu pecho la traición Hoy te malingo y con razón No eres mujer Eres fiel Hoy te malingo y con razón No eres mujer Para todos hay mañana Solo para mí no hay cuantos 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 Porque la noche ya se hicieron Para mí me contraman Para mí me contraman Porque la noche ya se hicieron Ahora me contraman Para mí no hay cuantos ¡Vamos montajes y consult gates! ¡Gracias!